Una constelación de santos. Sierva de Dios, María Cecilia Perrín de Buide. Cecilia Perrín nació en 1957 y nos dejó en 1985. Es de Buenos Aires, Argentina. Tus caminos son una locura. Rompen mi humanidad, pero son los únicos que quiero recorrer. En una carta que escribe a sus alumnos de quinto año, resalta cómo descubren la experiencia que vive detrás del dolor, el amor de Dios. Ahora que se van, quiero darles algo de lo que estoy viviendo. Muchas veces hemos hablado de que Dios es amor. Ahora les puedo decir que es la experiencia más profunda que vivo. La situación es difícil, pero no saben lo que es abandonarse a Él y decirle, vos actúa. Esa es tu voluntad. Maniféstate como tú lo quieras. Él cubre todo. Todo, todo, su amor se hace sentir, pero sentir de veras. Es como que el corazón estalla. Parece una locura, porque no se puede entender. Sufrir el dolor físico y experimentar que más allá de ese gran dolor, te invade una felicidad que no se te va. Yo siento que en el dolor no se desprende de todo y se queda con lo íntimo de uno mismo. Y en esta intimidad está Dios y Él es amor. Entonces, si lo descubres y lo aceptas, Él te invade, te toma. Saben que el cáncer es una enfermedad mortal. Yo les puedo asegurar que para mí es algo que me da la vida, que me hizo ver cómo es espléndido vivirla como Dios la va mostrando. Vieron cómo es Jesús. Se sirve de caminos tan raros para llegar a uno. María Cecilia Perrin Nace en Punta Alta, Buenos Aires, Argentina El 22 de febrero de 1957 Hija de Angelita y Manolo Perrin Es bautizada en la parroquia de María Auxiliadora El 27 de febrero de 1957 Es la tercera de cinco hermanos María Inés y Jorge los mayores Eduardo y Teresa los menores Realiza sus primeros pasos en los sacramentos de iniciación cristiana en la parroquia de María Auxiliadora recibiendo su primera comunión el 25 de octubre de 1964 y su confirmación el 19 de noviembre de 1964 El ámbito familiar en el cual se desenvuelve la vida de la joven Cecilia es de profundas raíces católicas Familia abierta al Espíritu Santo Caló muy profundo en el seno de esta la espiritualidad de Chiara Lubic y el movimiento fundado por ella Los Focolares Fueron una de las primeras familias que adhirieron a este movimiento en Punta Alta El 20 de mayo de 1983 luego de dos años de noviazgo Cecilia contrajo matrimonio en la parroquia de María Auxiliadora con Luis Buide En febrero de 1984 estando embarazada se le diagnosticó cáncer Toma la firme energía de aceptar la voluntad de Dios y se apoyó en cuatro pilares Su profunda fe Su amor a Jesús abandonado El afecto de su esposo, familiares y amigos y la fuerza de la unidad con quienes compartía su cristiano y católico ideal de vida El diagnóstico era irreversible No obstante, había una gran alegría por la ilusión de la nueva vida que llegaría Los médicos consideran realizar un aborto terapéutico para poder salvar la vida de Cecilia Ella se niega rotundamente a ello por su férrea convicción cristiana y sabiendo que era imposible su supervivencia luego de dar a luz pronuncia su fiat con serenidad y claridad al Señor Ella escribe Hoy le pude decir a Jesús que sí que creo en su amor más allá de todo y que todo es amor de Él que me entrego a Él El primero de marzo de 1985 alrededor de las 21 horas María Cecilia Perrín de Buide falleció a la edad de 28 años Sus restos mortales descansan en la Mariápolis de Andrea en O'Higgins, Buenos Aires por expreso pedido de ella para que aquellos que la fueran a ver encontraran un lugar de alegría y esperanza y no de muerte y desolación Su fama de santidad su heroicidad en la entrega su ejemplo de vida cristiana que asombra aún fuera de la iglesia católica y muchas gracias que fueron escuchadas y concedidas han hecho que se comience su causa de beatificación El 30 de noviembre del 2005 Cecilia fue declarada sierva de Dios abriéndose así el proceso de beatificación Tus caminos son una locura rompen mi humanidad pero son los únicos que quiero recorrer Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!